¿Qué es un monumento? Bueno, pues yo lo que quiero hacer son monumentos. Entonces, ¿qué entendemos? ¿Qué es un monumento? En nuestras ciudades los monumentos son grandes, tienen que ser grandes y estar repletos de significado. De los monumentos a los que estamos acostumbrados en las ciudades son como este, que es un monumento de Vitoria, de donde vengo, que es el punto de quedar, donde quedamos en el monumento, lo llaman así, el monumento está en medio de la Plaza Virgen Blanca. Nadie le gusta. Hay una controversia, parece como la parte de una tarta de boda. Es bastante feo, pero vamos, es el monumento. Yo vengo, como ha dicho Antonella, de Estados Unidos y ahí trabajé en lo que es el muralismo público o lo que llaman community art, el muralismo colaborativo y de comunidad, donde la gente de un barrio participa directamente en los procesos de creación de sus murales. Yo me gusta usar la palabra monumento porque, aunque la palabra mural está un poco ya trillada y yo creo que no explica igual tan bien que los murales se quedan ahí, que conservan, que congelan una historia de un barrio y de la gente que los creó. Pero, como ha dicho Antonella, llego a Vitoria y en Vitoria-Gasteiz, que es una ciudad de provincias, capital de Euskadi, pero aún así algo provinciano, de piedra, con su patrimonio histórico, cómo vamos a pintar unos murales comunitarios, como los que hice en Filadelfia o en Chicago. ¿Hay ganas? ¿Hay gente que quiere pintar? Pues sí, la verdad es que sí. Empezamos un proyecto y vimos que todo el mundo tiene una inquietud artística. Y pensamos, uno de los fundamentos de nuestro proyecto es que todos tenemos algo que decir y especialmente algo que decir en público, expresarnos públicamente. Entonces, hacemos unos talleres donde nos juntamos entre 20 y 30 personas para pintar. El proceso es de cero, de concebir una idea, hasta el final, que es quitar los andamios e inaugurar el mural. Otra cosa muy importante de un monumento, ¿qué es? Pues que tiene que tener calidad, y resistencia, y consistencia, y, como he dicho antes, tamaño. Entonces, estos murales que hacemos son de gran tamaño, ocupan todas las medianeras de edificios de cuatro, cinco y hasta nueve pisos. Y luego, el material que usamos es de calidad. Preparamos la pared completamente para que los murales duren todo lo que puedan. Usamos materiales acrílicos de artista, no usamos pintura de fachada, y, de momento, los murales, que es lo primero que hicimos en el 2007, están perdurando muy bien. Esto es lo primero que hicimos, y es muy importante también un monumento, cambiar el espacio público, hacer un placemaking, que es una palabra muy de moda, pero una plaza que es esta, en el casco viejo de Vitoria, que antes tenía una pared con grafitis, con desconches, que ahí se juntaban los jóvenes mucho al botellón, había una bastante problemática plaza, pues con un mural hecho por los ciudadanos de Vitoria, pues se cambia el espacio y lo que pasa ocurre en ello. Luego, ¿qué más es importante de un monumento? Que un monumento, tú no vas a las afueras, a un polígono, a mirar un monumento. El monumento está en medio de la ciudad. O sea, en Vitoria hemos conseguido que los murales convivan con el patrimonio cultural histórico de la ciudad, al lado de la catedral, al lado de la muralla, incluso al lado del Museo de Arqueología, que es una construcción reciente, pero también es importante. O sea, está en la vía donde, si tú vas a Vitoria, es que los vas a ver, porque te van a llevar al casco viejo, que es donde están. ¿Qué más hace un monumento? Pues además, como hacemos en colaboración, lo que tenemos nosotros en común, la gente, es la historia. Entonces, en un monumento cuentas la historia, la historia de la gente, en este caso de los murales que hacemos nosotros, de la gente que los hace. Entonces, hemos tenido murales, por ejemplo, que conmemoran el movimiento del rock vasco de los años 80 y este mural está directamente en la calle donde estaban los bares y los locales de música que tocaban. O este mural que hicimos el año pasado, que conmemora la matanza de cinco obreros en el 76 en Vitoria, que es un tema muy tabú y que se habla y no se habla, etc. Y lo hemos puesto ahí en la calle para que la gente lo discuta y también que se acuerde, porque eso va a estar ahí y es una forma también de contar a nuevas generaciones la historia de la gente. Bueno, y por fin, súper rápido, porque en realidad el Monumental Mashup es el proyecto que queremos hacer el año que viene, que es hacer un monumento en este barrio de Vitoria, que es un barrio obrero, utilizando la fotografía, de ahí el Mashup, hibridar la fotografía con el muralismo, crear un taller de fotografía que documente la vida de la gente de este barrio, que está envejeciendo, porque es un barrio obrero de los años 50, y luego trasladar esa información y esas imágenes a la escala grande en un mural. Y bueno, pues muchísima, espero que me preguntéis y si me veis por ahí, me preguntéis, estoy a disposición y la página web... Verónica, gracias. Gracias. Gracias.